El siguiente cuota que invitamos a entregar su poesía fue ganador del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2011 y lo recibió el año pasado, en el 2012. Me refiero al cuota panameño Javier Alvarado. Buenas noches a todos, un placer estar aquí compartiendo poesía. Este poema, Ofrenda de Cebolla. No me des la rosa, no me des el páramo, las calles, no me des del tintineo del árbol, no me des del agua y su cofre de cristales, no me des las espinas del ovello, dame la cebolla, esas que se cultivan en cocleo en otras partes, donde su piel es blanca, nivia como un pecho del obeso adolescente, parga como el plumaje de una tierrerita desdoblada sobre la hoja inmóvil. No me des del labia cruzo, ni el bosque petrificado que llevas dentro, como una copa de vino desnudrada, los tonos terrenales y celestiales que la creación te fue otorgando, con las espigas demolidas, mejor el cráter nocturno, la cereza pálida, el venado derretido que alza los cuernos en los festines de la cama, olorosos como la canela llevada en el desierto, el sexo en el pico del ave que va goteando el cementáctil, o la enjundia del misticismo en la semilla. Prefiero huir de tus reinos y dejar el servicio puesto, los utensilios, la comida fría, es una comunión de tu cuerpo al pelarte, al quitar la piel y ser poseso del cuchillo y descubrir tu carne en gajos curvilíneos que se abren despaciosos como un milagro o un pacto de Dios en los corderos. No me des nada, solo sembrarte una cebolla aquí en mi tierra, que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar la desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. Yo te dejo una rosa, te dejo los vientos, los mares, las residencias, todo lo palpado, oído, gustado, visto y olfateado. No me des los dones, no me des el cuervo, no me des las estaciones, ni el abrigo, ni el paraguas. Arrebátame todos los vegetales del mundo, pero no me dejes el arzandar sin la cebolla. Y para terminar este poema dedicado a la poeta Emily Dickinson, se llama Emily con su firmamento hermoso, tiene un epígrafe, hay otro firmamento siempre sereno y hermoso, Dickinson. Emily mira el jardín interior que está más allá de las murallas. Quisiera tomar ese territorio donde pule su callado el peregrino, donde la sombra encuentra a su gemelo y donde dice, poeta, entra en mi jardín hermano, hay un firmamento hermoso. En los días que ella toma el hilo y la costura, poda la perfección de la flor en cada paso, va sembrando una balada en cada pétalo que deshojan las alcobas, donde se hierve el mausoleo a la belleza, en los ojos donde beben fuego las golondrinas de la sangre, de resistirse al océano de las almas, su padre un pastor de iglesia en la comina, a la reverencia de las luces y las aguas, en el rebaño del señor, como una oveja saludosa que va del pasto ennoviado hacia pájaros y campanas que se apagan. Es el recuento de una historia y de otra historia, esposa purpúrea y blanca, donde el sol penetra como una cabra en el bostezo, de los escarpados soles de nuestras vidas y las vidas, allí plantando un verso, un poema para la bolsa, la crónica de plata, donde la sombra encuentra a su gemelo y donde dice, poeta, entra en mi jardín hermano, hay un firmamento hermoso. Gracias.